hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más hoy estamos otra vez con este gran juego calvos y mobile chicos aquí vamos cayendo en el mapa amigos a ver si reventamos vamos rumbo a élite 1 chicos espero lograrlo en esta partida necesito sí o sí sumar puntos y llevarme un par de kills y estar en el top 10 vamos a ver si lo logramos y no siendo amigos de sm mucha suerte bienvenidos recuerden compartir el directo y que el directo por dios este vídeo suscribirse si no no están suscritos por favor chicos vamos vamos a darle a compartir y bienvenidos amigos vamos a luchar a ver aquí acogamos esta escopeta yo creo que de un arma poderosa allá atrás pero vamos a ver si me sale algo mejor si no pues regresamos por ella vamos a ver que hay aquí ok está una arma muy mala para mí no me gusta esa arma muy fea para mí chicos vamos a ver qué más hay por acá ojo o que hay tiros a pero eso es en la calle que hay un montón de pólvora no se escuchó acá me asustaron amigos porque tenemos la acá 47 tenemos la chico no sé qué cosa ok vamos a ver o viene gente ojo creo que viene gente no 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 me engañé no sé algo escuché todo raro escuché algo todo raro amigos escuché algo todo raro no sé pero bueno vamos a ir luteando a ver que nos depara el futuro ojo con eso no teme la que es así de fuerte hermanos recuerden que tenemos problemitas de internet hasta cuando tendremos no sé amigos esperemos que sea muy pronto solucionado todos esos problemas ok hay bien gente sí señor ahí viene ojo atentos toma 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 uy no le tengo tampoco me pega ok dos mancos el acecho dios mío pelea de invadidos corran peladín bajos pensamos igual cuarta favor es sólo falta que nos besemos a ver si pensamos igual vamos a ver que donde está donde está donde estás tú hasta falla está por poco toma 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 bien amigos reventado nuestra primera aquí nuestra primera aquí y matamos el primero de la partida esperemos llevarnos la victoria por lo general cuando mato el primero la partida me la gano así que vamos a por ellos chicos sigamos luteando a ver que nos encontramos por acá esperemos encontrarme mi famosa arma la que me siento muy bien la suculenta escopeta ya sea la escopeta no sé que la pena sé qué vaina o la striker chicos ok hay que hay otra vamos a cambiar la m4 esa por esta chico aunque no me gusta mucho vamos a ver si la cambiamos ok no miramos a ver si venía gente y creo que no viene gente ok vamos a ver vamos a cambiarla aquí ok m4 por esta y listo las balas no la vas a coger hermano ok 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 que hay aquí aquí hay más munición de la m4 y aquí que hay o sea amigos la striker como véngase para acá de enganche para acá con papi la equipamos y vamos a reventar ahora sí amigos hay que reventar con esta arma tú sabes muy bien que esté la mi arma preferida de este juego las acá y la striker o cualquier escopeta bueno delante de esta ok tengo gente ok vamos a reventar tomas 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 y bien ahí chicos nuestra segunda kill buena allí papus buena 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 parceros reventado con mi arma favorita ok amigos sigamos buscando a ver qué encontramos no tengo mira joder necesito una mira urgentemente bueno amigos ando buscando gente como loco y nada que encuentro vamos a seguir luteando entonces esta casa que no llevamos una estamina perdón una adrenalina más munición para nuestras escopetas striker nos faltaría un silenciador para equipar se lo no sé si tengo no sé no sé creo que no tengo el silenciador yo creo que si ya tuve el silenciador hace poquitos minutos creo que lo conseguí ok ahí viene gente sí señor hay gente bien y hay versión o bien 100 o crack no subas toma toma sí señor tengo silenciador toma toma uy porque me gasté una cantidad de disparos y no le puede dar ninguno o hasta favor ver qué bien qué bien buena reventada de caráneo ahí aunque manqué un poco me demore mucho la verdad le di tiempo de reaccionar pero el tipo no pudo reaccionar porque no sé qué le pasa hermano no sé qué le pasa a la gente en este juego les recuerdo que muchos están estamos aprendiendo a jugar por suerte tengo dulce las como sea el instinto asesino en este videojuego porque aquí no dependo de levantar mira como en otro por allí que no quiero mencionar donde si no levantas miras eres un manco más por más que te esfuerces apuntando o por más que el auto apuntado te ayude si no levantas mira eres un manco más yo acá no necesito de autoayuda ni de auto apuntar ni levantar mira chicos yo aquí reviento porque yo estoy controlando todo amigos ok vamos a seguir looteando y cero charlas del otro juego que está por allí no mencionado no lo quiero mencionar vamos a ver con aquí necesitamos más estamina o adrenalina por dios porque digo estamina esto no es un mm o rpg por favor por favor ojo pero la por favor sigamos aquí que hay un chaleco nivel 3 venga para acá aunque ya tenemos no ya lo cambiamos bien 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 ahí buena y parcero ok vamos a buscar y por lo que hay gente gente ojo ojo chicos tomas tomas uy 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 qué pasa uy se me la vio bien me gasto una cantidad de vale no le puedo dar no que manco toma 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 bien creo que es por el la que a veces yo siento que no disparo se me queda congelado y cuando aparece tanto a mis balas desgastada o sea hasta el arma ya vacía sin disparo y no sé dónde carajo se van esos disparos what's up estos zombies me dan miedo amigos quiero que me dan más miedo estos zombies que cualquier otra persona no sé por qué porque creo que quitan más hp que cualquiera o es que bueno no me van a ver si me da no lo estoy reventando no me dan nada no me botan nada ni para lutear no hermano que malos son vamos a ver acá que hay una adrenalina amigos una inyección o chicos ya quedamos 46 con vida ando buscando people y nada que coca aquí hay uno que hay uno ojo ya le iba a decir no ando en buscando y no encuentro y aquí ya hay uno para ver que hemos hace ok ahí está y se va a tapar toma 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 reventado y yes reventado con esta arma que tiene siempre un alcance bueno aunque eso sí tengo que gastar muchas balas pero tiene un alcance muy bueno muy bueno me gusta me gusta estar más se puede tomar como media y corta distancia épica epic artas de las de las recomiendo ok people ya quedan 22 que hay gente aquí hay gente amigos vamos a ver si lo reventamos toma 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 una carita toma 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 todo reventado bien parceros sexta kills bien allí y en allí vamos bien amigos ojo les recuerdo que muchos preguntarán pero es que esa gente no te pega bro no me pegan porque yo me muevo como pueden ver cada vez que yo disparo yo no me quedo paradote como en otro juego que te tocas de quedarte parado como un estuata como una estatua perdón como dice el chavo estuata no bro aquí no es necesario quedarte parado tú puedes ir caminando y disparando a la vez amigos este juego es muy inteligente no como otros que no quiero mencionar por allí donde tú para poder disparar tiene que quedarte prácticamente quieto ok amigos vamos a buscar gente ok hay gente toma 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 también que yo me voy bien amigos están viendo que yo voy caminando y disparando epicardamente o sea vamos chicos vamos a usar todo lo que nos brinda el juego o que chicos ya reventamos el séptimo vamos a buscar nuestro octavo ya quedamos cinco comidas vamos a ver dónde están igual vámonos a zona ya chicos la zona ya está muy pequeñita para estar por acá todavía a por ellos chicos donde demonios están ok ok atentos atentos que no me gusta esta zona atentos ojo ojo atentos atentos y ahí va uno ahí va uno vamos a ver si lo reventamos con la striker desde lejos a ver qué tanto pega desde lejos toma 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 yo sé que estás por ahí donde estás no te vayas toma toma hoy creo que me está buscando no saben y que dónde estoy toma toma tomatos demonios yo creo que ya me dio yo creo que ya vamos a hacerlo reventando a ver si pega toma 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 también amigos revienta desde lejos pero como dije adicta como dije ahorita perdón ocupa muchas balas ok hay gente allá está el otro que falta y falta un tercero vamos a por él toma 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 yo creo que ya es prudente de cambiar de arma hermano no me creo rambo con esta arma y hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar oh shit oh shit ok coloco mi escudo también oh ahí está el otro ok de bandeja de plata vamos a reventar los chicos toma 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 y bien creo que el último se lo viene acá aquí está aquí está ojo ojo chicos atentos atentos que se puede ganar o perder la partida junto a este crack o este crack cobardísimo pero vamos a poner toma toma reventado o se me cargó las balas para cambiar más toma 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 vamos a darle toma y bien ahí bien chicos épica partida llegamos a élite con esta victoria sí señor sí señor muy buena partida chicos si te ha gustado recuerda dejar tu like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo he hecho chicos recuerda activar la campanita para que youtube te informe cada vez que yo tuve un vídeo les recuerdo que todas las mañanas estamos haciendo directo para llegar a legendario y colarnos en el top global algún día esperemos que nos logremos volar en este top global 200 esta temporada así que aquí está la subida a élite mi primera vez llegando élite chicos espero te haya gustado muchas gracias por el vídeo por ver el vídeo y hasta la próxima gracias por ver el vídeo